Hola mundo, soy Andreas de WebToriales y si no conoces nada o casi nada de TypeScript, este es el curso para vos. Empecemos como siempre con un poco de teoría. ¿Qué es TypeScript? Probablemente ya habrás escuchado a alguien referirse a TypeScript como una variación de JavaScript, así que entender bien esa relación te ayudará a comprender cómo TypeScript en realidad complementa a JavaScript. TypeScript es un lenguaje de programación mantenido y creado por Microsoft y fue puesto al público por primera vez en el 2012. Y a TypeScript en realidad se le considera como un super conjunto de JavaScript. ¿Qué quiere decir que un lenguaje de programación sea un super conjunto de otro? Bueno, un super conjunto lo podemos entender como un lenguaje totalmente compatible con el primero, pero que además ofrece nuevas funcionalidades. En otras palabras, TypeScript ofrece todo lo que ya JavaScript ofrece. Todo programa válido en JavaScript también es un programa válido en TypeScript. Pero además TypeScript complementa a JavaScript con una capa de funcionalidad adicional, su sistema de tipado estático. Los sistemas de tipado estático son aquellos en los que la verificación de los tipos se realiza durante la compilación, como en TypeScript. Mientras que los sistemas de tipado dinámico son aquellos en los que la verificación de datos se realiza en la ejecución, como en JavaScript. ¿Cómo vamos a aprender TypeScript en este curso? Bueno, vamos a desarrollar una aplicación sencilla que nos permita mantener registro de ingresos y de gastos. En una parte de la aplicación vamos a tener un formulario que nos permite ingresar movimientos. Y tenemos campos para indicar si el movimiento es un crédito o es un débito. O sea, si es un movimiento donde nos ingresa dinero o donde gastamos dinero. Tenemos otro campo para indicar la persona a la cual estamos dando el dinero, o bueno, la que nos está dando ese dinero. Tenemos un campo para la cantidad, un campo para detalles y aquí un checkbox que nos permitiría indicar si queremos enviar una confirmación por correo electrónico. Esa funcionalidad de enviar un correo electrónico no la vamos a desarrollar, pero sí vamos a utilizar el valor de este dato de alguna forma. La otra parte de la aplicación es la lista de todos los movimientos que hemos ingresado. Tenemos columnas para básicamente todos los datos que tenemos en el formulario. Y bueno, en este momento hay dos entradas que tengo puestas aquí por defecto, solo para que sirvan de ejemplo. Y por aquí abajo vamos a tener el total de los ingresos versus los gastos. En este momento la aplicación no es funcional. La funcionalidad la vamos a implementar durante este curso. Antes de seguir, solo tengo un prerequisito para aprovechar mejor el curso que vamos a ver. Y ese prerequisito es un conocimiento que deberías tener al menos básico de JavaScript. Conocimiento de conceptos como funciones flecha, manipulación del DOM, conceptos como clases, conceptos como loops. Este curso va más dirigido a personas que ya conocen al menos un poco de JavaScript y quieren empezar a conocer más sobre TypeScript. Ok, ya sabemos qué vamos a desarrollar en el curso. Ya sabemos qué conocimiento necesitamos. Ahora hablemos de las herramientas que vamos a utilizar. Primero, yo voy a estar utilizando Visual Studio Code como editor de texto. Y también voy a estar utilizando una extensión de VS Code para correr un servidor local. Ese servidor local tiene Live Reload para que vayamos viendo nuestros cambios reflejados mientras vamos programando. La extensión la vamos a instalar en el video respectivo. También vamos a ocupar un navegador web para visualizar nuestra aplicación. Yo voy a estar utilizando Google Chrome, pero una alternativa igual de buena puede ser Mozilla Firefox. Recuerda además que, como es costumbre, todo el código que vamos a ver a través de este curso va a estar disponible en el repositorio de GitHub. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Cada elección del curso va a corresponder a una rama en el repositorio. Como esta es la elección 1, eventualmente yo voy a agregar aquí una rama para elección 1. El siguiente video corresponderá a la rama 02 y así sucesivamente. Por último, ocupamos Node.js instalado en nuestras máquinas. ¿Por qué? Porque vamos a instalar el compilador de TypeScript en nuestro proyecto de manera local. Ese compilador se va a encargar de convertir el código TypeScript que escribamos en código JavaScript. Porque los navegadores web solo comprenden JavaScript. Ellos en realidad no pueden comprender archivos de TypeScript. TypeScript nos ayuda durante el desarrollo de las aplicaciones, pero a la hora de hacer deployment de ese código, ese código tiene que estar en JavaScript. Pasemos entonces a instalar ese compilador de TypeScript. Como ya vimos, yo tengo aquí abierto Visual Studio Code. Tengo un readme donde estábamos viendo la teoría al inicio del video. Y tengo un gitignore para no subir la carpeta de NodeModules que se va a crear luego de que instalemos el compilador. Entonces voy a abrir la consola integrada de Visual Studio Code y desde esta terminal integrada vamos a correr el comando npm init con la bandera guión guión y griega para crear un archivo package.json con la configuración por defecto. Con el archivo package.json creado vamos a pasar a instalar TypeScript con el siguiente comando. Voy a cerrar el explorador para tener más campo. Limpiamos la consola. Ok, corremos npm install TypeScript en la versión 4.4.2 y lo vamos a instalar como dependencia de desarrollo con la bandera guión D y D en mayúscula. ¿Por qué vamos a instalar esta versión en específico? Al día de hoy esta es la última versión que ha salido de TypeScript y la verdad indicar una versión específica me ayuda a mí a prevenir que nuevas versiones de TypeScript vayan a afectar el código que estamos escribiendo si estás viendo este video pues ya muy adelante en el futuro. Si vos querés puedes instalar la última versión que haya disponible cuando estés viendo este video pero no me garantizo que todo funcione exactamente igual. Además yo prefiero instalar todas las herramientas posibles de manera local en cada proyecto en vez de instalarlas de manera global en la máquina. Pasemos a instalar TypeScript y una vez instalado voy a volver a abrir aquí el explorador. Vemos la carpeta NodeModules donde se instaló TypeScript para este proyecto y vemos en el package.json que el compilador de TypeScript quedó instalado como una dependencia de desarrollo. Ahora vamos a crear dos archivos base en la raíz del proyecto. Vamos a crear un archivo index.html. Aquí va a estar todo el markup de la aplicación y vamos a crear un archivo index.ts, tsd TypeScript, donde va a vivir por el momento nuestro código TypeScript. Resumamos entonces todos los archivos y carpetas que tenemos en el proyecto. Tenemos una carpeta NodeModules donde está alojado TypeScript. Un gitignore donde estamos indicando que no queremos subir a GitHub toda la carpeta de NodeModules. Tenemos un archivo index.html donde va a vivir el markup de la aplicación. Un index.ts donde vamos a tener el TypeScript de la aplicación. Los archivos de package.json que se encargan de administrar las dependencias de nuestro proyecto. Y el archivo inicial de readme donde estábamos viendo la teoría de la clase. Y ya con estos dos archivos creados, vacíos pero creados, vamos terminando esta lección. En la siguiente lección vamos a escribir nuestro primer código de TypeScript y vamos a utilizar el compilador que instalamos para convertirlo a JavaScript y que pueda ser interpretado por el navegador. Como siempre, si te gustó esta lección y te está pareciendo interesante el curso, te invito a dejar un like allá abajo y a que te suscribas a webtoriales para que no te perdas los que vienen. Nos vemos.